Empezamos en los cuarteles secretos de Alpha Flight. Los sentinelas Vox están atacando a todos. Los mutantes han sido descubiertos. Los muchachos que abrieron la puerta se culpan a sí mismos, pero Kyle trata de decirles que no es su culpa y promete que van a encargarse de la situación. Los sentinelas le advierten a Kyle que está bajo arresto. Él ha estado ocultando mutantes fugitivos. Kyle y los demás se lanzan al suelo. El muchacho le dice a los sentinelas que se acabó. Se rinden. No tienen por qué matarlos. Kyle también le pide a Jean Paul que se apresure. Los mutantes están muy cerca. Aurora se comunica con Guardián para contarle qué está sucediendo. Y a James no le queda de otra. El ordena a Puck que vayan hacia la base secreta. Deben ayudar a sus compañeros. Rápidamente el departamento H se da cuenta de este desvío. Y Erika habla con Guardián para preguntarle qué está pasando. James responde que escucharon que los sentinelas encontraron un grupo de mutantes. Están yendo a ayudarles. Erika le pide a Alpha Flight que regrese a la base. Si no hacen caso, los pondrán en prisión. Guardián confirma. Y luego le pide a Puck que apague las comunicaciones. Van a desafiar esa orden. Parece que ya no hay manera de seguir mintiéndole a Erika. Paralelamente, los sentinelas Vox están apresando a los mutantes. Cuando de repente Argento regresa, él parte por la mitad a un sentinela. Erika le pide a Roger que haga algo sobre eso. El sentinela dispara en contra de Argento. El mutante es completamente fulminado. Pero por suerte del resto del equipo, los demás miembros de Alpha Flight han llegado. Northstar destroza al sentinela Vox, mientras Nemesis libera a los prisioneros. Northstar le pide a Kyle que se lleve a todos los demás. Ellos van a encargarse de estos sentinelas. Mientras tanto, Roger trata de lidiar con lo que ha hecho. Él no quería matar a ese mutante, pero Erika no parece importarle. Roger debe poner a los sentinelas en marcha. Él solo hizo lo correcto. Los sentinelas empiezan a moverse y le piden a los mutantes que no se resistan. Pero de repente, el resto de integrantes de Alpha Flight llega. Ellos atacan a los sentinelas, diciendo que ahora estos mutantes están bajo su protección. James se percata que Argento ha sido asesinado. Él no pensaba que se demoraría tanto, pero no va a cometer este error nuevamente. Northstar está preocupado por la nave que los llevaría a Chandilar. Ahora que Erika sabe que ha sido traicionada, no va a dejar que los mutantes se acerquen a esa nave. Felizmente, Guardián conversó con sus contactos. Lo están esperando con la nave en la antigua estación espacial de Alpha Flight. Solo deben encontrar la manera de llevar a los mutantes hacia allí, antes de que más mutantes sean asesinados. Alpha Flight continúa luchando en contra de los sentinelas Vox, pero parecen ser interminables. Northstar pregunta si no pueden traer la nave hasta aquí. Lamentablemente, eso es muy peligroso. Sin embargo, alguien propone una alternativa. Ella puede llevarse a los mutantes hacia la nave. Nemesis ofrece arriesgar su vida. James le pide que no lo haga. Pero según Heather, no tienen otra opción. Aún así, Guardián está preocupado. Cuando Nemesis intentó teletransportar cuatro personas, ella casi se muere. Ahora tendría que teletransportar 20. Heather insiste, la gente necesita su ayuda. Pero Guardián no quiere perderla nuevamente. Heather responde de que ellos la necesitan más que James. Nemesis le pide a Guardián que si no lo logra, que le diga a su hija que la amó siempre. Guardián continúa insistiendo. James le pide a Heather que no les haga esto. Su hija la necesita. Él la necesita. Paralelamente, Erika se da cuenta de que Nemesis se alista para usar sus poderes, y le pide a Roger que la asesine de una vez. Roger a un estado evitativo, pero Erika sigue presionando. Los sentinelas se alzan y apuntan en contra de Nemesis. Feedback se percata de esto, y utiliza sus poderes para observar toda la energía, y luego lanzarla de regreso contra los sentinelas. Akihiro le pide a Nemesis que se apresure. Si va a hacer lo que tiene que hacer, debe hacerlo ahora. Heather utiliza la espada de Onise, y las personas son teletransportadas. Luego ella cae de rodillas. Mientras tanto, en la estación espacial de Alpha Flight, los mutantes llegan sanos y salvos. Allí Walt y Marina los estaban esperando, pero aquí también se encuentra Claire, la hija de Heather. Ella le pregunta a Aurora dónde está su madre. La mutante solo puede decirle que la verá pronto, pero en la Tierra, Nemesis no se mueve. James se arrastra hacia ella. Heather pregunta si es que logró transportar a los mutantes. James responde que ella los salvó a todos. Al mismo tiempo, los miembros de Alpha Flight se rinden, y los sentinelas los ponen bajo arresto por traición. Otro sentinela toma el cuerpo de Nemesis, y pretende llevarla para atención médica. James se enfurece, pero aún así el sentinela lo lanza en contra del suelo. Guardián trata de pedirle a Roger que comprenda, pero él no lo hace. Guardián es un traidor e irá a prisión. James lo sabe, pero gracias a eso, 20 mutantes no estarán en prisión. Después, Eric aparece en frente de la prensa, y les informa lo que ha sucedido. Los miembros de Alpha Flight fueron traidores, y ahora están en prisión. Heather aún sigue en coma. Cuando se recupere, y si es que lo hace, ella también irá a prisión. El departamento H no sabe dónde están los fugitivos, pero le piden a los ciudadanos de Canadá que tengan los ojos abiertos y reporten actividad sospechosa. Muy bien muchachos, de esta manera termina esta miniserie de Alpha Flight. Creo que Ed Brison hizo un gran trabajo, a pesar de que al final queda un poco en el aire, y estoy seguro de que Marvel no va a hacer un ongoing de Alpha Flight. Lo que me da esa seguridad es que al final de este cómic nos dicen que en el número 47 de X-Force vamos a ver algunos miembros de Alpha Flight. Así que puede ser que allí le den final más o menos a esto. Supongo que la X-Force podría liberar a los mutantes que están en cautiverio en Canadá. ¿Quién sabe? Me da un poco de cólera porque no vamos a saber qué le sucedió a Nemesis, o si se recupera o no se recupera, o por lo menos hasta que a Marvel le dé la gana de hacer un ongoing de Alpha Flight o otra miniserie de Alpha Flight, pero lo dudo mucho. Sabemos que ahorita nomás se viene el reinicio de los X-Men. No creo que vayan a tener tiempo para expandir a Alpha Flight y todo ese tema. Fuera del final, que ha quedado un poco abierto, sí me gustó esta miniserie, me pareció una de las más entretenidas dentro de todo este tema de Fall of X. El arte también me gustó mucho, a excepción de las portadas. Las portadas sí no me gustaron para nada.